Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Para este martes se esperan en Melilla cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas tendrán pocos cambios con respecto a este lunes, con mínimas de 12 y máximas que se sitúan en los 15 grados. Además, vientos de levante fuertes con rachas muy fuertes que irán disminuyendo a lo largo de la tarde.